saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de league of dunjoner vamos a continuar con la cuarta parte de esta aventura en silver city la casa del placer en el cual teníamos una misión secundaria que era averiguar que había pasado con el hermano de una muchacha que había bajado al tema de las catacumbas de la casa del placer porque claro había venido a estudiar a su biblioteca y la casa del placer muy curiosa y claro no lo habíamos encontrado aquí que estaba siendo un poco acosado por dos o los versículos el muchacho y bueno pues que andaría haciendo y que andaría mirando revistas porno bueno nos quedaba un ataque con él con el ogro berserker que tenía el frenesí ahí a tope y ya nos había impactado al enano que creo que nos hacía uno más de daño de hecho que conté más revisando el vídeo y tiene uno más de daño así que se lo voy a quitar y vamos a hacer segundo ataque vale que saca un 95 y falla con lo cual vamos a empezar un turno nuevo vamos a tirar por iniciativa perdón otra con la iniciativa estoy obsesionado con la amenaza vale poco sacamos un 2 no sale amenaza y empezamos un nuevo turno hemos ya he ajustado la bolsa he quitado dos toques y vamos a hacer un héroe bueno pues voy a pegar con el enano en este muchacho huye despavorido 1 2 3 4 1 y 2 voy a pegar con el enano y y me voy a poner en defensiva porque ya he recibido una hostia vienda de este y como me de otra hostia vienda me puede mandar a murcia un 34 impacto vamos a hacer el daño que es un dado de 10 más 3 por la armadura natural vamos a ver que daño hacemos 6 6 y 3 9 27 y 9 36 vale ya cae sí porque tiene 34 de daño muy bien correcto vale pues el ogro verse que he derrotado tenemos tenemos dos obras que el que hemos derrotado y tenemos que hacer el registro en el reloj bueno con la acción que nos quedaba la nuestra mediana recargaba el arma para llevar la pistola bellesta recargada que oye que no está mal por cierto lo tengo quita un bilote que haré disparado y la maga va a entrar aquí 1 2 3 y se va a quedar aquí para curar al enano ahora porque le tiene que echar un cura sana culito de rano una venda y vamos a leer la conclusión de 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 la misión secundaria de rescatar al hermano a ver qué tal ha ido bueno aquí la tengo conclusión lo encontramos porque hay una conclusión con que no lo hemos encontrado dice en el momento que el último enemigo cae desplomado los héroes controlan al luchador está reventado contra la pared respirando con dificultad y sangrando pero su estado no es de gravedad se presenta y resulta que es el hermano desaparecido de la chica que conocieron en la posada agradece a los héroes por salvarlo y se despide mientras coge hace las heridas y posteriormente a la ciudad una vez de vuelta los héroes reciben las monedas prometidas de una hermana agradecida vale muy bien que esto eran 100 piezas de oro bueno no está mal el hermano perdido eran 100 piezas de oro pues vale muy bien pues esta era la misión secundaria que les ya la hemos hecho vamos a continuar en el burdel a ver buscando el burdel vale pues vamos a empezar un turno nuevo y el turno nuevo este que vamos a empezar vamos a registrar los cadáveres para para ir empezando hay que hacer tiradas en la tabla de redos dos tiradas el de redos vale vale pues vamos a coger dos dados de 10 el cubilete y ahí vamos un 9 y un 7 un 9 y un 7 bueno pues los ogros no tenían una puta mierda joder es que estaban 10 de cito podía haber salido unas moredinchis no pero no hay moredinchis pues nada turno gastado en registrar este el señor que me voy que he mandado una paliza y se ha ido es que esto de venir a la biblioteca a estudiar es lo que tiene si, si, si si, si, si bueno vamos a quitar esto nuevo turno hemos registrado los 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 cadáveres de los dos ogros vale en un tiro por por cierto si hemos ganado un hemos ganado un un combate sube uno la la amenaza que está ya está ya al caer un 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 monstruo errante así que está la cosa está la cosa tierna tierna por cierto ahora que me he dado cuenta la moral no sube al tope pero bueno la moral hemos matado un monstruo enorme que hemos matado dos no uno nos subiría al tope pero tenemos la moral al 13 lo que si tengo una duda es de si la moral puede subir por encima del valor máximo bueno lo miraré es una duda a consultar muy bien pues vamos a tirar por por la amenaza vale un 10 si hay tirada de amenaza obviamente ya tocaba una tirada de amenaza un dadito de 20 un dadito de 20 vamos a ver que es lo que nos topamos un 3 pues ya está esto ya tenía que salir con un 3 vamos a dar la vuelta a nuestra hoja de juego aparece un monstruo delante y baja la amenaza en 5 pues 1, 2, 3, 4, 5 y ya tenemos el primer errante que era obvio era obvio que ya tenía que pasar es que ya llevábamos un poquito bien he puesto la la ficha de monstruo delante y ya he aprovechado para colocarla todas las habitaciones donde están completamente registradas y buscadas todos y bueno ahora vamos a ver esta habitación que en concreto era la biblioteca y se pueden registrar las tres librerías y y una mesa dice que todas pueden ser registradas pues bueno la ladrona va a ir primero aquí un movimiento de 1 ahí estaba aquí pues 1 con su esto cargado y va a tirar en la en la en la biblioteca esta o la estantería 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 de libros aquí está vamos a tirar de 1 a 5 un grimorio venga dame un grimorio mira 5 un grimorio un grimorio al azar correcto vale vamos a ir colocando a los demás 1 2 3 1 2 3 bueno no antes de eso voy a tirar por antes de mover ni nada vamos a aplicar unas vendas con la enana que es una una acción de cada y vamos a hacer una tiradita de curar curación una curación 1 84 perdemos la venda vale correcto pues nada y el el bárbaro si se mueve 1 2 3 y estos van hasta aquí autocurándose bueno puedo intentarlo otra vez con la le queda una acción a cada uno o sea que antes de mover el bárbaro gasto otra venda vale un 58 esta vez creo que sí voy a mirar lo que tengo en curación no estoy seguro pues no en curación tengo 56 con lo cual fallo me queda una venda de lino vale pues para el turno que viene y y vendas de lino creo que ya no me quedan más ¿no? me parece a mí que tengo una venda ah tengo unas vendas de hierba sí pero solo una bueno ahora usaré el siguiente turno la venda de lino vamos a tirar ah no el movimiento del del monstruo errante se me olvida bueno pues llega esta puerta que recordamos que esta puerta saltó una trampa que no tenía que haber saltado pero bueno saltó y se cerraron las dos puertas esta y esta y tenía que romper una de las dos con lo cual vamos a considerar que esta puerta digamos que tiene la misma regla que una cuña cerrada hasta que no saque un 6 el monstruo errante no puede atravesarla ya que tiene que romperla vale esto es un poco de improvisación vale y vamos a tirar otra vez por la amenaza un 2 nada no hay amenaza la maga va a aplicar otra vez venda va a aplicar a ver si consigue curar el enano en una de estas un 38 aleluya vale vamos a tirar un dado de 8 y a ver cuánto consigue curar 6 pues mira 6 puntos de vida nos vienen estupendamente ya que tenemos 17 y 6 23 el tope del enano 25 me vale me vale vale y ya con la acción que le queda al enano 1, 2, 3 se va a colocar aquí y la maga 1 2, 3 va a dejar espacio para que la ladrona se mueva 1, 2, 3 y 4 y va a registrar esa biblioteca ya tenemos un grimorio que ahora veremos ahora lo identificamos 1, 2 pues otro grimorio excelente ya llevo 2 grimorios a ver si alguno sale algo útil porque el último salió un mano sanadora que vaya puta mierda si no estante estante de libro de 1 a 5 vale correcto muy bien pues nuevo turno antes de nada vamos a hacer la tirada del monstruo errante para ver si si saca un 6 y rompe la puerta uy aquí tengo un dado de 10 vamos a ver un 6 ole ahí su polla gorda rompe ahí la puerta que puerta ni que ni que niño muerto puerta rota a toma abierto ya está bueno el turno siguiente se moverá ahí va menos mal que esta tiene una cuña a ver si lo aguanta un poquito eh tiro por amenaza ahí damos 1, 1 nada y la ladrona se va a acercar a esta estantería 1 2 3 y con la acción que le queda a ver si nos encontramos otro Grimorio llevamos 2 Grimorios porque si hay otro más pues genial un 3 otro Grimorio pues 3 Grimorios vale excelente eh voy a voy a voy a identificar antes de nada los 3 Grimorios antes de seguir bueno este monstruo va a andar 1 2 3 4 va a llegar aquí bueno no 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 1 2 3 aquí primero tiene que tirar un dado a ver si avanza o no si sale un 1 no avanza un 5 si se avanza 1 2 3 4 y llegáis correcto muy bien y ahora voy a tirar los Grimorios esto está aquí perdón ahora a ver que nos han salido los Grimorios muy bien pues vamos a tirar primer Grimorio un 14 un 14 es mano de la muerte vale pues un Grimorio de mano de la muerte un Grimorio de 33 resbalón y un Grimorio de fuerza vital me recuerda a la película de 1986 fuerza vital que era como de unos vampiros espaciales que curiosa me voy a apuntar los 3 Grimorios muy bien pues nuevo turno vamos a hacer la tirada propia de amenaza un 6 nada este ya ha llegado aquí vale pues nuestra mediana va a registrar la mesa 1 hay que registrarlo todo a muerte aquí no se puede dejar nada mesa pues supongo yo que será una mesa vamos a buscar una mesa de taberna o algo por si hay alguna cosa mesa mesa de cenar yo entiendo que será una mesa de cenar porque otro tipo de mesa no hay la de estudio no es y mesa alquimista no es pues una mesa oye si hay una ración la va a sacar pues no no hay nada era coherente era fácil que no hubiera nada vale pues no voy a hacer nada más el errante va a tirar para ver si se mueve o si no hace nada o si va para atrás un 2 se mueve con lo cual llega a la puerta perdón no ha podido ir por aquí aquí no hay ninguna puerta esto está separado el otro uno tuvo así uno dos tres cuatro y llega pues aquí había un cofre que abrimos uno pues llega a esta puerta llega a esta puerta perdón por poner mi pedazo de zarpa en medio de la grabación este daño frío lo que es significa es que hay una cuña aquí vale que lo puse ahí como recordatorio de que había una cuña es que tiré al tiré al monstruo interesante por aquí no esto no está conectado vale esto y me he dado cuenta ahora digo como he llegado como he llegado ya aquí no puede ser de hecho está aquí y tiene que tirar al siguiente turno por ver si tumba la puerta o no y vamos a hacer nuestra tirada de amenazas vale un 3 nada vamos a a registrar la biblioteca completa y una vez registrada pues ya continuaremos vamos a hacer nuestra tirada ayudándonos con todo con lo cual vamos de 90 ahí damos un 14 encontramos algo vamos a ver que encontramos un 32 pues de memoria no sé lo que es un 32 voy a mirarlo aquí un tesoro corriente bueno pues un tesoro corriente ya está vamos a robar dos cartas espérate antes de eso voy a cortar me voy a traer el macito aquí corto por la mitad aunque yo lo suelo barajar vale pero me gusta darle un cortecito en mi pueblo se acostumbraba a cortar una trampa para osos muy bien antierrantes y monedas uff la trampa mola pero las monedas pero realmente la trampa son 200 piezas de oro y esto va a ser con suerte 60 piezas de oro me voy a quedar la trampa y la voy a colocar aquí para cuando llegue el errante está bien bueno voy a apuntarlo todo muy bien hemos apuntado ya la trampa que ya la tenemos y de momento no la voy a colocar si veo ya que se va acercando por aquí la colocaré así que nuevo turno primero antes de nada vemos si el monstruo rompe la cuña o no la rompe ahí va antes de nada un 1 no, no rompe la cuña está ahí luchando contra la puerta está muy bien atorado vale lo siguiente vamos a tirar por la amenaza un 8 con lo cual hay que hacer tirar amenaza está amenazado y calentita vamos a ver tenemos 10 de amenaza vale un 13 con lo cual esto sube un punto de la amenaza bien nuestra ladrona está aquí 1 2 y 3 vale y como queremos mirar con el espejito pues perdemos la acción ahí sin hacer gran cosa monstruos antes ahí vamos romperá la puerta no otro 1 pues ahí está luchando contra su puerta tiramos por amenaza ahí vamos un 1 nada no hay amenaza en esta ocasión vamos a utilizar el espejito y vamos a mirar la puerta tenemos un pasillo vale un pasillo y vamos a ver si ya hemos tenido encuentro con lo cual volvemos a nuestro 30% vemos si si hay encuentro o no un 74 no no hay encuentro correcto y dice el pasillo hace un giro brusco cuando el grupo entra se escucha un sonido repentino como si algo se arrastrase por el suelo y en las paredes se ven sombras que bailan hasta que todo vuelva a quedar en silencio incrementa el nivel de amenaza en uno vale esto no hemos entrado todavía porque tenemos que ver si la puerta está abierta o cerrada o sea eso tiene que ser el siguiente turno ¿por qué? porque la mediana ha gastado sus dos acciones en utilizar el espejo en fin ¿podría intentar abrir con el denano y comerme una trampa si la hubiera? sí pero ¿para qué? somos pacientes que él abra la mediana el monstruo nada ha sacado tres unos ya el monstruo bueno yo muevo el cubilete yo le hago yo le doy le doy baile le doy calor muy bien nuevo turno vamos a tirar por amenaza un 7 no sube la amenaza y vamos a ver si la puerta está abierta y o cerrada y si tiene trampa o no y por cierto le voy a poner el token de buscado a esta habitación vamos a ver qué es lo que tiene esta habitación abierta cerrada trampa no trampa abierta y sin trampa justito 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 vale porque creo que 6 es abierta si mal no recuerdo voy a repasarlo puertas y cofres con un 6 de 1 a 6 abierto y la trampa tiene que ser un 6 fantástico pues con una acción abrimos la puerta y colocamos el pasillo que es el C14 incrementamos uno la amenaza por la puerta incrementamos uno la amenaza por el pasillo porque hemos escuchado unas sombras que nos dan muy mal rollo vale y hay una puerta que la vamos a poner ya para arriba voy a coger el pasillito y a ver qué tenemos correcto y nuestra mediana va a entrar a ver si en el pasillo hay algo 1 2 3 y 4 fin del turno esta gente van a quedarse aquí por si algo se activa la mediana va a comer y ya está es su trabajo Kina sabe a lo que viene vamos a meter el lado del monstruo errante a ver si rompe las cuñas romperá las cuñas en esta ocasión saldrá un 6 no un 4 pues nada no rompe las cuñas ahí está lucha lucha es bueno ahora igual sale otro ayudarle a romper las cuñas muy bien nuevo turno vamos a tirar por la amenaza ahí vamos un 5 no se ve la amenaza ok la ladrona va a buscar sin ayuda va a buscar con percepción más lleva el farol el farol de cabeza que por cierto solo le queda le queda una al farol le queda solo una carga porque si mal no recuerdo ha salido una tirada por debajo del nivel de amenaza si exacto bueno vamos a ver que tenemos 71 y más 10 de percepción por el farol de la cabeza que lo tenemos aquí más 10 de percepción si cierto pues 71 y 10 81 bueno yo creo que va a ver va a ver si encuentra hay algo en el pasillo si hay algo más 10 a la tirada de buscar y si sale un 90 ahí vamos que ha encontrado pues 86 más 10 una trampa hay que entrar la trampa así bueno vamos a trampita laberinto bueno vamos a ver porque tenemos la posibilidad de verla correcto tenemos que hacer la misma tirada 71 más 10 81 bueno vamos si vemos la trampa afortunadamente vamos a intentar desactivarla que vamos con un más 15 con un más 15 esforzar cerraduras tenemos vamos fallamos con 90 porque tenemos un 89 tenemos un 89 a desarmar trampa aquí o sea que salvo que salga un 90 49 bien excelente desarmamos la trampa muy bien ni tan mal pues esto vuelve al macito de trampa que ahora lo voy a abalajar un poquito bueno pues menos mal siguiente turno no a romper puertas venga muestrosantes un 2 no rompe la puerta está bien la primera la rompió fácil pero ya esta última le ha costado siguiente turno amenaza no se me olvide un 8 voy tirada de amenaza un 13 es exactamente igual que yo creo que entonces hay que tirar la tabla si es el resultado igual o menor hay que tirar voy a repasar creo que igual también tengo que tirar efectivamente si te lo indica aquí si es menor o igual se tira la tabla en esta vamos a ver que es lo que nos sale la amenaza llega un 1 uy otro monstruo errante que bien ya lo predije esto iba a ser legión bueno bajamos 5 1 2 3 4 5 monstruos errantes a cholón voy a buscar la fichita la de la colombra muy bien tras esta maravillosa tirada de amenaza que ya tenemos dos errantes vamos a mirar con el espejo un turno y a ver que hay si hay aquí el objetivo guay si no tendremos que volver aquí que ya sabemos que no hay encuentro y un pasillo y aquí que ya sabemos que no hay encuentro y un pasillo estas son las bifurcaciones así que este turno llegamos puedo mirar podría mirar si está abierta o cerrada la puerta pero no vamos a esperarnos vamos a tirar primero el primero bueno el primero si entra uno dos tres y cuatro y el pasillo se está buscado ahora le pongo la ficha y el segundo monstruo pues tira su dado de seis y a ver que sale un uno está ahí abonado los unos no rompe la puerta ya cuando sean dos pues supongo que romperán la puerta siguiente turno tiro por amenaza un tres nada meto el espejito que son dos acciones y vemos por fin que hay aquí porque si no hay nada interesante no entro un pasillo que no vamos a entrar hay dos aberturas diferentes en este pasillo cada una tapada con una pesada puerta de madera vas paso aquí ni voy a entrar vamos la verdad es aquí de hecho voy a mirar bueno hay que mirar si tiene encuentro claro va al 30% un 12 si tiene encuentro vale paso vamos a ver que encuentro tendría pues habrá gente ahí no voy a entrar 18 pues habría un ogro había un ogro que era aquí había un ogro ahí madre mía y yo que aquí hay un ogro pero ahí no veo yo nada más bueno nos vamos a ir si nos vamos a ir ahí vamos a dejar el ogro ahí para que vamos a abrir la puerta tortería ya esta gente pues claro que hay un ogro vámonos ahí y sigue el camino no ya no hay nada más vale pues entonces vámonos para atrás 1 2 3 4 1 y 2 vale en la maga también vámonos 1 2 3 4 1 y 2 1 2 3 4 1 y 2 vale el monstruo rante el que está andando a ver que saca ¿sigue andando? sí, sigue andando mira, es que el 6 que le hacía precisamente falta al otro bueno, pues se pone aquí al lado de la puerta al lado del otro monstruo y ahora el monstruo rante que está ahí luchando por abrir la puerta tira su lado no sabemos lo que saldrá calorcito un 6 yo lo he movido yo lo he movido puerta rota fuera o sea o sea que aquí vamos a esperar a estos dos y le vamos a plantar la trampa de oso que yo creo que es muy buena opción y vamos a ver qué es lo que nos sale ehm nuevo turno hombre, ya tocaba que rompiera la puerta ehm amenaza vamos a tirar amenaza un 2 no hay amenaza y por cierto que no se me olvide un buscado aquí chulísimo y nuestra ladrona pone pies en palvorosa 1 2 3 4 1 2 ehm el bárbaro se va a colocar 1 2 no 1 aquí y ehm la maga se va a colocar un poquito para atrás aquí no coño la cama está aquí ehm la maga se va a poner aquí detrás del del bárbaro 1 y 2 el bárbaro detrás y ya está y dejamos esto así ehm vamos a tirar primer los monstruos antes a ver si se mueven o no si salen uno van para atrás pues uno va para atrás venga este va para atrás 1 2 3 4 y uno va para adelante 1 2 3 4 vale bueno pues mira no está mal y bueno continuaremos en el próximo vídeo porque mi móvil dice que ya no hay más memoria muchas gracias gracias